Buenas tardes, son las 3 y 10 de la tarde, valga la redundancia. Estamos en el municipio de Girardot, específicamente del estado de Aragua, en César, Girardot. Aquí tenemos representados a un animal, que es el toro, y al coreno. Lo que queremos es con esto, es concientizar a la población, específicamente al venezolano y a las venezolanas, pero es que este tipo de eventos que se dan de forma cotidiana en nuestro país sean clasurados por las autoridades venezolanas.